Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, canceló los debates electorales a nivel presidencial porque no todos los candidatos invitados a participar confirmaron su participación. En un comunicado, ANGE lamentó lo sucedido y expresó que los debates electorales a nivel presidencial representaban un paso de madurez política, así como una oportunidad de los candidatos de presentar y contrarrestar propuestas. La asociación le envió una invitación a debatir a Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, quien confirmó su participación, a Luis Abinadel del PRM, quien condicionó su asistencia a que todos los candidatos estén, y a Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana, quien no confirmó participación por compromisos previos asumidos. El pasado viernes concluyó la fecha otorgada por ANGE para que los candidatos confirmaran su participación, sin embargo, la asociación extendió el plazo hasta este lunes a las 6 de la tarde, aunque ya no se organizaría el debate. Este ha recibido crítica de la misma clase política porque no fueron invitados todos los candidatos a la presidencia para las elecciones del 5 de julio. En la República Dominicana no hay cultura de debates entre candidatos a diferentes posiciones, además estos no son obligatorios, no obstante ANGE viene realizando debates desde 1998. Gracias amigos.